¿Qué es lo que sigue para el Estado de Guanajuato y también para dentro, si hay una reorganización en el EDMU? A ver, primeramente dentro del proceso, seguramente el día de hoy se concluirían las diligencias que están realizando las autoridades locales de Guanajuato en virtud de que fue detenido en flagrancia con una persona secuestrada. Una vez concluida esa parte del proceso judicial, la Fiscalía General de la República ejercería la orden de aprehensión por delitos de carácter federal, específicamente por delincuencia organizada y robo de combustibles. En ese momento sería trasladado al penal del altiplano. Tanto el hecho de flagrancia como los elementos que tiene la carpeta de investigación de carácter federal son suficientemente sólidos como para garantizar la acción total de la justicia en contra de esta persona que ha generado, según toda la información que tenemos, altísimos niveles de violencia en el Estado de Guanajuato. Seguiremos trabajando con las autoridades locales. La verdad es que en esta última etapa la coordinación ha sido extraordinaria. Debo reconocerlo así, tanto al gobernador como al fiscal. Y por parte del gobierno federal continuaremos consolidando la estrategia aplicada hasta hoy de tal manera que podamos lograr bajar los índices de violencia impactante, de violencia de alto impacto que son específicamente los homicidios. Ese es el reto. La detención conocida el fin de semana es producto de una estrategia de desmantelamiento de la organización criminal. Es decir, no se trata de ir por un objetivo de carácter prioritario. Se trata de desmantelar, desestructurar las organizaciones criminales que son generadoras de violencia. Y ahí esto significa que continuaremos con el operativo, con la búsqueda de estos niveles de seguridad adecuados en Guanajuato, que los esfuerzos del gobierno federal los está coordinando en este momento Sedena y complementando con todo el trabajo de inteligencia criminal a cargo en este momento del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, y por supuesto la Unidad de Inteligencia Financiera, que está jugando también un rol muy importante, porque para nosotros la base del combate a una organización criminal está en el desmantelamiento de su fortaleza financiera, que es lo que le da capacidad para operar. Así es que seguiremos con ese trabajo, continuaremos avanzando. Lo haremos, como ya lo dijo el presidente de la República, sin distinciones. Aquí no hay organizaciones que tengan el patrocinio, la complicidad de funcionarios, de policías. Eso se acabó y vamos a continuar enfrentando a las organizaciones criminales, a todas aquellas generadoras de violencia en el país. Acaba de detenerse en Tamaulipas a una presunta responsable de actos de violencia impactantes en el Estado que está en este momento siendo puesta a disposición de las autoridades. Así es que seguiremos avanzando, no solo en Guanajuato, sino en Jalisco, en Colima, en los puertos, en Sinaloa, Chihuahua, en todos lados. El crecimiento progresivo de la Guardia Nacional también nos está dando cada día mayor capacidad de contención, de disuasión y, por supuesto, de investigación. Secretario, ¿cómo hacerles para que el otro grupo rival no tome el contrario de Guanajuato? Bueno, siguen las fuerzas de seguridad federal en Guanajuato trabajando con las autoridades locales. Así es que continuaremos. Esta tarea lamentablemente no termina con la detención de un líder de organización criminal, por más relevante que sea. Hay que evitar que los reacomodos que seguramente se darán no tengan la capacidad de retar a las autoridades locales y a veces a las federales, a las fuerzas establecidas ahí, que no tengan esa capacidad. Es decir, que logremos contener y garantizar la seguridad en los niveles que merece la ciudadanía, de Guanajuato, donde ya pudiéramos decir casi por una década se disparó a niveles inadmisibles la inseguridad. Por eso le preguntaba, ¿ya tendrían más elementos de seguridad a Guanajuato? A ver, esta detención es producto del fortalecimiento del Estado de Fuerza Federal en Guanajuato. Guanajuato tiene una presencia muy importante de elementos de la Guardia Nacional, de la Marina y particularmente del Ejército. Casi pudiera decir que no cabe un alfiler más, un elemento más ahí en Guanajuato. Y este resultado es producto del fortalecimiento precisamente de la presencia federal ahí en el Estado. El Ejército llevó la investigación y solicitó una vez confirmados todos los datos de inteligencia que nos permitieron ubicar a este presunto responsable de la violencia en el Estado y presunto líder de la organización criminal más importante del cártel de Santa Rosa de Lima. Fue que se solicitó la coadyuvancia de las autoridades locales, quienes también, debo reconocer, manifestaron invariablemente su disposición para apoyar. Jóvenes, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta. Gracias. 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 Pues ahí tenemos al Secretario de Seguridad hablando aquí antes de entrar a la mañanera. Muy bien, amigos, pues continuamos esperando a ver si tenemos acceso para la conferencia matutina. Gracias. 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 Gracias.